Tegucigalpa Tegucigalpa fue fundada en 1578 como centro minero y de la cueva fue nombrado alcalde en 1579. La población fue denominada Real Minas de Tegucigalpa, obteniendo el título de Villa de San Miguel de Heredia. Sobre el nombre de Tegucigalpa aún no se ha determinado su significado exacto. La versión más difundida es que proviene del Nahuatagus Galpa, que significa Cerro de la Plata. Pero resulta difícil de sostener, pues los nativos ignoraban la existencia de yacimientos minerales en la zona. Tegucigalpa fue fundada el 29 de septiembre, como lo dijimos anteriormente, en 1578. Y se convirtió en capital del país el 30 de octubre de 1880, bajo el gobierno del presidente Dr. Marco Aurelio Soto. Tegucigalpa es la ciudad más grande y poblada de Honduras, así como centro político y administrativo de la nación. Como hay abuela, junto con Tegucigalpa conforman el distrito central, creado el 30 de enero de 1937, mediante decreto número 53. Ambas ciudades se convierten en una entidad política, compartiendo el título de capital de Honduras. Actualmente es una de las ciudades más pobladas de Centroamérica. En sus inicios fue poblada por un grupo de españoles que buscaban vetas de plata en el lugar, cerca de 1560. Posteriormente, con el crecimiento del poblado minero, se le conoció con el nombre de Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia, el 29 de septiembre de 1578, sobre un antiguo poblado indígena existente. En esa época, el área de Tegucigalpa era un centro de actividad minera, donde se extraía especialmente plata y oro. El primer alcalde de Tegucigalpa, Juan de la Cueva, nunca se imaginó que aquella encantadora y pintoresca ciudad se convertiría años más tarde en la zona más importante de Honduras, funcionando las principales oficinas del Estado y el sector privado. Durante el periodo colonial, la villa tuvo un carácter minero, extrayéndose minerales desde el Cerro del Picacho y en la zona montañosa de San Juancito. Al devenir la independencia del país, la capital de la República de Honduras pasó de Tegucigalpa a Comayagua, y viceversa en varias ocasiones, hasta que en 1880 quedó definitivamente establecida en Tegucigalpa. La capital de Honduras tiene una economía equivalente al 19.3% del PIB del país. En el 2009, el presupuesto de ingresos y egresos de la ciudad fue de 151 millones de dólares, mientras que en el 2010 fue de 125 millones. El 57.4% del presupuesto nacional del país se gasta en el distrito central. Tegucigalpa es la ciudad que cuenta con el mayor índice de desarrollo humano de Honduras, el cual es de 0.89, muy superior al de San Pedro Sula. Bueno mi gente, hasta aquí la narración del video, espero que les haya gustado, y si les gustó, y los que no están suscritos, no olviden suscribirse, y pinchar la campanita mi gente, para que así YouTube les pueda notificar cuando haya subido un nuevo video. Mi gente, bendiciones hasta que sobreabunde, ya saben, viva Honduras, viva Honduras pero sin corruptos. Chao, chao mi gente, ay, y aquí les dejo un poco de Tegucigalpa de noche, imágenes hermosas y bellas. Pero mi gente, chao, chao, sí, bendiciones. ¡Suscríbete al canal! Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!